Estos son los hechos más importantes ocurridos en EPM entre el 9 y el 13 de octubre de 2023. Milicom y EPM llegaron a un acuerdo para capitalizar UNE-EPM Telecomunicaciones, TIGO-UNI, de forma conjunta. Cada parte aportará 300 mil millones de pesos. EPM adjudicó al consorcio CIS el contrato de la construcción de obras civiles finales para la puesta en operación de las unidades de generación 5 a la 8 de Hidroituango. Milicom y EPM llegaron a un acuerdo para capitalizar UNE-EPM Telecomunicaciones, S.A. TIGO-UNI, de forma conjunta. Cada parte aportará 300 mil millones de pesos, es decir, 71 millones de dólares, lo que significa un aporte de capital total de las partes de 142 millones de dólares. Capital que estará orientado principalmente al desarrollo de la estrategia de negocios de TIGO-UNI con objetivos concretos. Priorizar la construcción de autopistas digitales en Colombia, ampliar el servicio de conectividad a millones de usuarios y continuar brindando fuentes de empleo directos e indirectos para miles de colombianos. Con este acuerdo, ambos socios conservan su actual participación accionaria en la compañía. La cláusula de protección del patrimonio público de EPM se extenderá también hasta el 31 de diciembre de 2026. En una operación sin precedentes con un gran despliegue técnico, personal especializado y el apoyo de un helicóptero MI-8, EPM instaló en Parques del Río 16 postes de fibra de vidrio de 24 metros de altura que permitirán la instalación de las figuras a gran escala que harán parte de los alumbrados navideños de Medellín 2023. Desde el aire, el helicóptero bimotor MI-8 con cinco personas a bordo y con el apoyo de 15 trabajadores en tierra, se hizo cada uno de los 16 postes que, ubicados cuidadosamente desde 60 metros de altura en cada una de sus bases, serán el soporte de las figuras que adornarán el Río Medellín en esta Navidad. Después de un proceso de solicitud pública de ofertas en el que primó la apertura y la información transparente y permanente, tanto a los participantes del proceso como a la opinión pública, EPM adjudicó al consorcio CIS, conformado por Yellow River Sucursal Colombia y Cháder Camargo Sass, las obras civiles de las unidades 5 a la 8 de Hidroituango, por un valor cercano a 1.075.000 millones de pesos con un plazo de ejecución de 1.125 días calendario. En el proceso se presentaron ofertas de tres firmas. Una de ellas fue rechazada y la otra eliminada por incumplir requisitos de participación, proceso en el que la empresa ha contado con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en el marco de su función preventiva. EPM puso en operación la nueva subestación del municipio de Andes, con la cual mejorará la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio para cerca de 22.000 usuarios del suroeste, así como la conexión de nuevos clientes al sistema. La infraestructura tendrá la capacidad de atender el crecimiento de la demanda de energía de los municipios de Andes y Jardín durante los próximos 30 años. ¡Gracias!